Pasamos a la sección que la voy a extrañar. El rap estaba metido en un problema, ustedes saben, ¿no? Como siempre. Estaban cancelándolo porque parecía que había insultado a una fan en su live que tuvo con la Karol. Entonces le llenaron los comentarios con la frase que él dijo. Es donde el rap salió a decir, jamás vuelvo a decir una grosería en ninguna red social. Edwin lo apoya y dice, necesitas estar solo, brillar solo por un tiempo. Y él aclara, ¿no? Estaba triste porque yo miraba cómo me escribían cosas innecesarias en TikTok. Cuando el comentario de pendejita era para uno de mis mejores amigos y no para un fan. Créanme que eso sí jamás pasará. Gracias por estar siempre. Entonces yo vengo a aclarar esta situación, Rod Contreras. Porque lo que tú dices, sí es cierto. Hay que ser justos porque es cierto, amigos, es cierto. El Rod Contreras estaba hablándole a su amigo el lápiz. Y aquí las pruebas. Es verdad que andamos aquí en el cuarto juntos. Andamos juntos y qué, pendejita. ¿Qué te andas metiendo cosas que a mí te importan el lápiz? ¿Qué te andas metiendo? Al final dice, lápiz. Así que sí, no fue para ninguna fan, fue para su amigo el lápiz. Pero también le dijeron, oye, güey, pero de la Dómez se expresaron riendo. O sea, como que te estabas burlando. Y él dice, o sea, esa reacción fue porque no había mencionado su nombre en un live. Y dije en mi mente, ya me grabarán. Y se va a pensar mal. ¿Y qué crees? Pues sí. Yo tampoco lo vi mal. Que se ría. Fue como un nerviosismo, ¿no? Ay, pucha, ya la fregué. Ya hablé de ella. Amigos, está limpio el Rod. No dijo nada malo. No sean mala onda. Hay que ser justos. A la que no le falte el hate. Ay, no puede ser. Ya sabe, fácil. Ya tener que poner a cada rato el hate de Karol. El hate de Karol. Ya paren con el hate a Karol. Pero bueno, les comento que le dijeron que estaba creciendo la panza y que parecía que estaba embarazada. Y ahí Fraga responde en un comentario. Mi bebé es perfecta. Aparte que le hicieron otro video de hate sacándole el dedo y ella puso igualmente. Yo no entiendo por qué en el mismo video la chica se disculpa con Karol. O sea, le hace el video y después se disculpa. Bien ahí. Amigos, el karma llega. Si no, pregúntenle a ellos. Bueno, al chisme, al chisme. La Karol estaba en un en vivo con el César Pantoja. Estaban jugando eso de matar casal. Y ella no sabía por cuál elegirse si Kevlex o Augusto porque decía que no los conocía. No, bueno, Kevlex Augusto y... Me casó con Lápiz porque es mi amigo. Ay, no sé, no. Me casó con Lápiz. Es que... Es que los otros no los conozco, entonces... Bueno. Al final cambiaron los papeles y mató a Augusto. Lo curioso fue de que el César Pantoja dijo... Sí, 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 yo también lo maté porque es un mentiroso. Augusto, Rod o Fraga. Augusto, Rod y Fraga. Yo me caso con Rod. Me... Le doy un beso a Fraga y me da a Augusto. Porque no lo conozco. Yo también lo maté porque es bien mentiroso. Por mentiroso. A ver... Katia, Karol, Ayanfer. ¿Tú Ayanfer? Me caso con Kev y me beso contigo. Maté porque me caía mal, o sea... Ella es muy buena amiga mía, me cae súper bien. No es nada personal. Sino que, o sea, no la conozco... Conozco más a Karol y a Katia más tiempo. Amigos... ¿Se acuerdan todo el lío de Augusto que contó lo de la fiesta? Pues él sigue diciendo que es mentira. Así como lo tuiteó, ahora lo repite. ¿Crees que se inventé todo ese rollo a Augusto? Está difícil porque lo cuenta exactamente igual siempre. No sé, no sé, pero ahí se va a aclarar algún día. Bueno, y al final parece que en este live... La Karol le quería dar celitos al Rod con César. Por las miraditas. A ver, fíjense ustedes. ¿Por qué no me invitas a Kangol? Pues vente. Yo sí te invito. ¿Cuándo grabamos juntos? ¿Cuándo volvamos a grabar juntos? Pues cuando... Me digas. ¿Qué es el flor? ¿Vamos a grabar a París? A París. Probablemente, probablemente. Porque cada vez que le decía algo a César volteaba. Mira rato lo que estoy diciendo. Probablemente. Por otro lado, pues, Scard llegó a Monterrey. Entonces todo el mundo... Por favor, la colaboración que estábamos esperando. Scarlipa, hazlo ya. Pero la Domelipa se fugó. Porque se fue para Colombia, amigos. ¿Cómo lo sabemos? Porque colaboró con el Poliamor. Oye, esta gente hace unos videazos cada vez que los veo. ¿No? Cada vez que lo hacen. Yo me alegro y me sorprendo. Y estos chicos querían colaborar con la Domelipa. Hace tiempo desde que estaban en México. Bueno, después a la Domelipa la tiraron por los aires. Machima potencia. Chau. Ella, no, pero espera. Y estaba arriba ya. Amiga, no. Se fue. Se fue como un pájaro. Cuando les digo que el karma regresa y regresa. En cualquier momento. Es cierto. Hágame caso. Miren que se acuerdan que la mamá del Kevlex dijo que fumar es dañino, ¿no? Y es un mal ejemplo. Igual todos los vicios, ¿no? Fumar, tomar. Y los otros que no hay que mencionar. Al Kevlex se le ocurrió, pues, emborracharse. Típico de una persona que está celebrando. Está en la edad de estar con sus amigos. Y no está haciendo nada malo, como lo dije anteriormente con la de Anfer. Pero la broma y el chiste viene por el comentario que hizo la mamá de Kevlex a Fer. Que era un mal ejemplo, ¿no? Y pues, señora. Ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico yo? Pues. El Kevlex terminó ahogado, amigos. Ahogado en alcohol. Su cara, su cara. No puedo más con su cara. Está borrachísimo. ¿Ya ves, señora? Si usted no hubiera dicho nada, nosotros no estaríamos hablando de este video del Kevlex. Pero qué buena juerga, ¿no? Invíteme, por favor. Por otra parte, pues, la Nacha lo dejó. Pero lo dejó un ratito nada más. Se fue. Estaba en el avión. Y ponía que si ustedes tendrían una relación a distancia. Sí, amiga. Sí, sí. Dale con todo nomás. Lo curioso es de que el audio que estaba utilizando era el de Augusto. Pero seguro le gustó, pues. ¿Qué se va a hacer? Pasamos a la sección. Hoy sí que está en la rucha y me sumó, ¿no? El Kuno Papi Kuno, pues. Se pasó. Se pasó. El Kuno había respondido a esto hace unos días. Imaginan que salga en élite y pues puso unas caras ahí propias de Kuno. Ese comentario se hizo viral, por decirlo, porque lo comentaban en todos lados, ¿no? Que es tal si le parecen élite a todas las personas. Y la gente empezó a hacer las mismas caras y respondiendo de la misma forma. Entonces el Kuno dijo, ay, este es mi tren. Lo dijo como, ya, ya es parte de él. Mira, marquetero el Kuno, ¿ah? Ya es su tren, amigos. Es su nuevo tren, ya la caminata pasó de moda. Dijo aquí, mis miradas y mis caras. Es mi nuevo yo. Y empezó a reaccionar a toda la gente que hacía el supuesto tren de Kuno. Muy creativo, por mi madre que sí. Pasamos a la sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. Mar dejó de seguir a Nine. Sabemos que algo está pasando y pues vino la crítica. Pero más vino la crítica porque ya sigue a Ángela y a Aida. Entonces ella dice, lo dejé de seguir porque me hacía amar verlo. No es nada más. No tengo que dar explicaciones de a quién sigo o a quién no. Ellas no me hicieron nada. Bueno, sí es cierto. Y cuando le dicen, no, sí, lo dejas solo, te vas, lo abandonas en su peor momento. Ella responde, yo me hubiera quedado siempre. Entonces como que da a entender que el que terminó esto fue Naim, ¿no? Y a Naim lo siguen trolleando, por decirlo, con que va a ir a prisión. Yo no he ido a la cárcel aún, cabrón. Y no tengo tips que pasarte, pero me he visto una serie que va de eso. O sea, va de un tío que entra en la cárcel y todo el rato se escapa. Y lo meten como en cinco cárceles, pero el tío se escapa de todas. Prision Break. El que sí parece que quiere ver a Naim es Orson, que está por allá. Porque dice que le hace falta. El Naim pone una carita como diciendo, sí, mano, vente a verme. Aunque ahorita el Orson está por los París. ¿Qué rollo, plebes? Pues aquí andamos, me ando reportando. Informarles que aprendan inglés, muy importante. Porque no entiendo nada. Y no me entienden. Pero está cool esa pregunta. Es el perfecto momento para que canten la canción de la Ingratax. Está con Vale, obviamente, pasando sus días. ¿Ustedes creen que se lleguen a ver? O sea, ya estando allá, yo creo que sí. Les tengo que dar una mala noticia porque, pobres, pobres estos chicos, Jan y Darian, no tienen dos duchas y comparten una. Pobres, digo yo. ¿Qué sacrificio deben estar haciendo? A Jan, un poquito más se le ve el alma, amiga. La buena noticia es de que Darian estará en los Kids' Choice Award. Estoy muy feliz y muy agradecida por siempre. Todo su apoyo y todo su amor. Bueno, pues es que eran las preselecciones. Y hoy dieron los resultados de quienes van a estar nominados oficialmente. Y pues estamos. Otro que estará en los Kids' Choice Award es Ralph. Yo no sabía, ¿no? Porque Ralph está bien conectado con Nickelodeon. Está bien posicionado el chico. Y nos enteramos que nos había etiquetado en un video, amigos. En el video donde Amaranta dice, me faltan tus 24 para estar al 100. Que son los 24 años de Ralph. Y él pone, él mismo pone, te resumo el chisme. O sea, acá te doy el chisme, amiga, para que no estés buscando. Te agradezco demasiado, Ralph. De verdad me encanta que él lo tome con humor. Porque sabe que son personas públicas y uno va a hablar de lo que ellos publican en internet. Así deberían ser todos. Tomarlo con humor, con ánimo. Yo me he reído con los comentarios. De ese comentario. Y acá están algunos. Porque se pasó de frío el Ralph. Pero nos ahorró el trabajo, amigos. Hay que ir a agradecerle. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Gracias a toda la gente que comenta. Gracias a la gente que comentó en TikTok también. Yo sé que subo poquitos videos. Pero tienen buena respuesta cada vez que los subo. Y les agradezco un montón. Aquí también saldrán algunos de sus comentarios. Y ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sé que me da vuelta, pero no me dejen. Y gracias por que estamos siendo 85 mil. Adiós, chicos.